el garaje tiene su puerta automática así que cuando vas llegando a la casa simplemente lo abre las puertas se van a abrir y puedes parquear todos los carros completamente cerrar la puerta y tener la parte de la seguridad muy buena cuando te vas a tu casa aquí enseguida tienes acceso a la lavandería tienes el acceso para el agua caliente y tenemos también además otro pequeño depósito para guardar cualquier cosa como decir de repente la basura gracias por recorrer la propiedad con nosotros si tienes preguntas no dudes en escribirnos y suscríbete a nuestro canal para que siempre estés enterado de las últimas propiedades que subimos para ti